Me gusta cari mocho, me gusta esto, me gusta la cerveza, me gusta esto, me gusta marihuana, me gusta esto, me gusta vacinar, me gusta esto, me gustan los aviones, me gusta esto, me gusta Nueva York, me gusta esto, me gusta la noche, me gusta esto, me gusta soñar, me gusta esto. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé frío ¿Qué voy a hacer? Yo estoy perdido. ¡Qué oración, mi corazón! ¡Qué oración, mi corazón! Esta canción va dedicada a toda la gente de Galicia, de Asturias, de Cantabria, de Euskadi, de Francia, de Bretaña, afectados por la repugnancia de la María Negra. Repugnancia ecológica Repugnancia económica Repugnancia política Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Me gusta más Nación Música Que ahora son en el Japón, que ahora son en Mozambique, que ahora son en Washington. Nos engañaron, bye bye boom, nos engañaron con la primavera, nos engañaron, bye bye boom. ¡Bomba la, bomba la, bomba la! ¡Ay! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Televicen! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Canañan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya se había abandonado! ¡Ya se había abandonado! ¡Ya se había abandonado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Policía llegó! ¿Qué pasó? ¡Orsa basics murió! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Sí! Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se va a ir Volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa, rumbo perdido Cuando me buscan nunca son, cuando me encuentran yo no soy El que está frente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando hasta que nunca está Me dicen el desaparecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor, que no me deja desolgar Llevo en el cuerpo una condena, que siempre me echa en carrera Cuando llegaré, cuando llegaré Me dicen el desaparecido, cuando hasta que nunca está Me dicen el linda y la de si, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un botón, que no me deja desolgar Llevo en el alma un camino, que es cuando algo está llorando Cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se va a ir Ponando verlo, ponando voy, de prisa, de prisa lo voy perdido Perdido en el siglo Siglo XX mi gente Ya en el XXI va mal Y nada va mejor Por donde está el brazo Por donde está el brazo Cuando llegaré Perdido en el siglo Buscando un ideal Por la carretera Perdido en el siglo Siglo XX Ya en el XXI mi gente Por donde está el brazo Por donde está el brazo A la guitarra Ya en el XXI mi gente Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡No le falta presente! ¡Dice Radio B! ¡Vamos! 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 Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Y ha tan domado mi sentimiento de corazón Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me ha rascado, ya estoy en paz Ya no he curado, anestesiado, ya me he olvidado Ya no he curado, anestesiado, ya me he olvidado Dolor, tirado Infinita tristeza Culpa del vay, vay, vay Vos acabó 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 Te espero siempre, mi amor, sé que un día volverá. Te espero siempre, mi amor, cada minuto que yo viva. Te espero siempre, mi amor, sé que un día volverá. Vos acabó. Vos acabó. Vos acabó. Vos acabó. Gracias, Canarias. Cambio, 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 cambio. Cambio, 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 cambio.